¡Suscríbete al canal! La verdad es que nadie pensó que un simple niño sería capaz de algo semejante. Debería agradecerle a Putifar por haberme traído un obsequio tan valioso como este. Yusar Sif también es un niño oculto. A partir de hoy nadie recibirá más comida de la que le corresponde. Yusar Sif se encargará de repartir los platillos para cada sector según la lista. Un esclavo bien instruido es algo muy valioso para su amo. ¿Ya has elegido el lugar donde Yusar Sif descansará? No lo he decidido todavía. Es evidente, él tiene que quedarse con los demás esclavos. No, él no es como los demás. Debe quedarse aquí en el palacio. En la habitación que le mostré. ¿Qué dices, Yusar Sif? ¿Te gusta esa habitación? Se lo agradezco mucho. Aunque en realidad, preferiría quedarme en las habitaciones de los esclavos y los sirvientes. Soy yo quien decide en qué habitación te quedas y con quienes te rodeas. ¿Lo entendiste? La presencia de un esclavo en el palacio va en contra de las leyes. Hará que los demás esclavos protesten y se rebelen. Tanto yo como el señor de este palacio, el gran Putifar, tomamos las decisiones. Los demás no tienen derecho a opinar. Vamos. Yusar Sif, escucha. Serás como el hijo que no tuve. Y de hecho, puedes considerarme tu padre. Hazme saber si acaso tienes algún problema. Se lo agradezco. ¿Qué será de mi padre que Dios le conceda paciencia? Lobos de Canaán, escúchenme con atención. Les hablo a ustedes, lobos de Canaán, porque están callados. Papá, ¿los lobos también pueden hablar? No, hijo mío. Pero si esa es la voluntad de Dios, ellos me responderán. Mira. Mira eso, hijo. Allí vienen. Ahí viene. ¿Qué fue lo que le hicieron a su hermano? ¿Qué fue lo que le hicieron a su hermano? Quiero una respuesta, Levi. Ya te lo dijimos, padre. ¡Mientes! El lobo lo negó. Dijo que no sabía nada de José. ¿El lobo? ¿El lobo? Es que los lobos no pueden hablar, padre. Yo lo oí. Él habló con papá. Dijo que no mató a José. Díganme lo que le hicieron a su hermano antes de que sea tarde. ¡Aún lo podemos salvar! Te dijimos la verdad, padre. Los lobos lo mataron. No acusen a los lobos. Lo que haya pasado fue culpa de ustedes. Todavía pueden arrepentirse y decir la verdad. Todos tienen la oportunidad de arrepentirse. Menos aquellos que tienen el corazón de piedra. Adiós, Malik. Te veré pronto. Adiós. Gracias. Gracias. Trae a Yuzar Sif enseguida. Durante los años que viví contigo, me di cuenta de que jamás tuve la intención de darte un hijo. Pero no quiero privarte de la oportunidad de ser madre. Para empezar, hace solo unos pocos años que estamos casados. ¿Qué si no tendremos un hijo propio en el futuro? Y además, el amor que siento por mi Señor, el gran Putifar, está más allá de eso. No estoy dudando del gran amor que sientes por mí. Fue por ese mismo amor que yo te obsequié a Yuzar Sif. Yo sabía que tener un hijo como él era algo que te haría muy feliz. Nada en el mundo me hace tan feliz como tu amor incondicional. Yuzar Sif me gusta porque es un obsequio tuyo. Nada más. Si algún día llegamos a tener un hijo, ¿crees que será tan hermoso y encantador como Yuzar Sif? Quizás, aunque no creo que sea tan ingenioso y listo como él. ¿Qué has hecho para que Zuleika diga todas esas cosas bellas de ti? El truco que Yuzar Sif usó hoy para descubrir al culpable del robo de las joyas asombró a todos. Es cierto, señor. Todos en el palacio hablaban sobre el gran ingenio de Yuzar Sif. Todos dijeron que Yuzar Sif envió a Kebta al calabozo por ladrón. Yuzar Sif, has probado desde el primer día que eres digno de ser el hijo que Zuleika nunca tuvo. Yo lo escuché. Está tan asombrado que hasta lo quiere adoptar. ¿Y Zuleika? ¿Zuleika aceptó adoptar a Yuzar Sif como su hijo? No lo dijo. Pero parecía estar de acuerdo. ¿Qué es ese rumor que se está esparciendo por el palacio? Adivinaré de qué se trata. Tiene que ver con Yuzar Sif, ¿no? Todos están diciendo que Yuzar Sif será su hijo. Es una buena opción, ¿no? Es algo que va en contra de las costumbres y las tradiciones egipcias. Yuzar Sif es un extranjero de las clases más bajas. Jamás será de la aristocracia como usted, mi señora. Cuando sea mi hijo, tendrá un nuevo nombre y una posición de privilegio. ¿Y qué hará con respecto a sus creencias? ¿Cómo estará segura de que adorará a Amón y que no será un enemigo de los dioses egipcios? ¿Qué cosas extrañas dices? Los árboles que son jóvenes y flexibles nunca tienen dificultades para cambiar de forma. Por favor, le suplico que no lo haga. No es conveniente. Mi decisión ya está tomada. Así que en lugar de tantas palabras desalentadoras, dame tu apoyo. Entonces, permítame decirle una cosa más. Me tomé el atrevimiento de visitar al hechicero del templo y le hablé de Yuzar Sif y de su comportamiento. ¿Sabe lo que él me dijo? Dijo, ese niño es el enemigo de Zuleika. Va a destruir su vida por completo y lo obligará a odiar a sus dioses. Y finalmente, el hechicero dijo que usted terminará adorando a otros dioses. ¿Qué significa toda esta locura? Es un niño nada más. Es alguien a quien puedo moldear como yo quiera. Puedo cambiar sus creencias y su forma de pensar. A partir de mañana, vístanlo apropiadamente y tráiganmelo. Yo me voy a encargar de enseñarle las tradiciones de los egipcios. Y tú me ayudarás a hacerlo. Solamente estoy preocupada por usted. Aunque si es su decisión final, que así sea. Pero no diga en el futuro que yo no se lo advertí. Vengo a buscar la comida del señor Putifar. Esperemos a que Yuzar Sif esté aquí. Él está a cargo de repartir la comida, señor. Ese niño está en el mejor lugar. Putifar y Zuleika decidieron adoptarlo como su hijo. Atrás, déjenme pasar. Yuzar Sif sabe exactamente la cantidad de personas que hay en el palacio. Deberán obedecerle. Él se encargará de administrar la comida. Comienzan por los 20 guardias. Odeye, ¿verdad? Odeye, ¿verdad? Odeye, ¿verdad? Odeye, ¿verdad? Son veinte. En el templo solo hay cinco sacerdotes. ¿Por qué veinte? ¿Crees que los dioses del templo no quieren comida? ¿Acaso los dioses también comen? No lo hacen. Pero tenemos que acercarles la comida de los esclavos y sirvientes para que la bendigan. ¿Y quién va a comerse esa comida una vez que esté bendecida? ¿Ustedes? Pues bien, todo lo que los dioses bendicen pertenece a los sirvientes del templo, es decir, a los sacerdotes. O sea que los sacerdotes comen cuatro veces más que el resto. Por eso los sacerdotes están cada vez más gordos. Miren qué injusticia. Los sacerdotes engordan día tras día gracias a los dioses. Y en el palacio ni siquiera alcanza la comida para todos los sirvientes. Vaya. ¿Qué harían si los dioses no bendijeran la comida de los sirvientes? Entonces, los gordos seríamos nosotros. Ya es suficiente. Si no respetan a nuestros sacerdotes, al menos deben respetar a nuestros dioses. Esa bruja no va a dejar en paz a Yuzar Sif. Aquí dice claramente que en el templo hay cinco sacerdotes. Solamente podemos darle cinco raciones. Esa no es tu decisión. Siempre nos llevamos veinte y lo seguiremos haciendo. De acuerdo, denle lo que ellos quieran. Hasta que Honifer resuelva esto. De acuerdo, denle lo que ellos quieran. Usan a los dioses para llenar sus barrigas. Hasta ahora nadie se había quejado de este comportamiento. Muy bien, niño. Bien hecho. ¿Vieron cómo enfrentó a los sacerdotes? No le tiene miedo a nada. Es cierto. Y no olviden que fue él quien envió a Keptah al calabozo. Es un muchacho muy listo. Ahí viene, Holifer. Dime cómo te está yendo, Yuzar Sif. ¿Tuviste algún problema? No, señor. Yuzar Sif estuvo discutiendo con los sacerdotes. Querían llevarse más de lo que les corresponde. Karimama estaba aquí y los defendió. Creo que los sacerdotes y Karimama no están de acuerdo con todo esto. La comida de Putifar está lista. Sí, señor. Llévensela. Ven conmigo, Yuzar Sif. Quiero que repartas la comida como todos los días hasta que Yuzar Sif regrese. Vámonos. No podíamos creerlo. Los sirvientes no paraban de reírse de nosotros. Todos los sirvientes estaban de acuerdo con el muchacho. ¿Putifar le dio a un muchacho la responsabilidad de repartir la comida entre los residentes? Fue Jónifer quien lo decidió. Puedo asegurarle que es un infiel. No respeta a nuestros dioses. Si eso es verdad, será lo último que ese muchacho hará en su vida. Voy a hablar con Putifar y con su leica sobre este asunto. No se preocupen. Yuzar Sif, Yuzar Sif, ¿estás aquí? Memisabu, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Es verdad que tú no adoras a nuestros dioses? ¿De qué hablas? Escuché al sacerdote hablando con los sirvientes del templo y dijo que si tú adorabas a nuestros dioses, él acabaría contigo. Si es la voluntad de Dios, nada malo va a pasarme. Respóndeme si eres un infiel. Puedo asegurarte que no soy un infiel. Adoro a Dios. ¿Pero de qué Dios hablas? Hablo de tu Dios y de mi Dios, el Dios de todos. Está bien. Si tú lo dices, te creo. Yo creo que Dios te envió para salvar mi vida. ¿Me hablabas a mí? No, no. Me hablo a mí mismo. Olvídalo. ¿Quieres ir a jugar conmigo? Claro. Ya voy. ¡Cuidado con las flores! Debió haberlo visto. Todos los sirvientes del palacio se estaban burlando de los sacerdotes. ¿Cómo es posible que un simple niño pueda poner en ridículo a todos los sacerdotes del templo? Con insolencias. Decía que los sacerdotes comían en nombre de los dioses para llenar sus barrigas. Me encargaré de hablar con él al respecto. Pero ese niño es un infiel. No adora a Amón ni a ninguno de nuestros dioses. El señor Putifar le está esperando, señora. La mesa ya está servida. Tenga cuidado con ese niño. Si hace enojar a los sacerdotes del templo, va a poner en peligro su propia vida. Si hace enojarades del templo, va a poner en peligro su propia vida. La 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 ¡Gracias!